Podcast TDH, bienvenido. La línea de tres y eso es algo que vamos a tratar el día de hoy. Me acompaña un amigo de la casa que ha regresado después de mucho tiempo y que ha estado muy activo en tiempo del hincha, don Alberto Mejía Kemba. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Juan C. Un saludo para usted, para todas las personas que en cualquier lugar del mundo a esta hora están escuchando este podcast TDH. Tener en cuenta que la línea de tres, en lo que fue 2019, la empezó utilizando el profesor Pecoso Castro mientras estuvo al frente del equipo Escarlata. Pero no tuvo tan buenos resultados y ahora más adelantico vamos a ver cómo le fue al director técnico con esta línea de tres. Posteriormente con la llegada de Alexandre Guimaraes, tras ese corto periplo de Gerson González, Guimaraes sí le ha aplicado mucho más seguido y los resultados han sido muy positivos. 18 puntos de 23 hasta el momento ha tenido América, mientras Guimaraes, el técnico brasileño, ha alineado la línea de tres. Así es, bueno, partamos de esto, Beto, si le parece. Decía Ruth Gullit que antes de uno tener un planteamiento o de uno establecer una formación, tenía que ver si uno tenía los hombres para jugar a ese sistema de juego, no al revés. Uno plantea un sistema de juego y dice, bueno, aquí puedo colocar a este, a este, a este. No, primero uno mira lo que tiene, entonces ahí si uno mira y dice, bueno, entonces puedo jugar así, puedo jugar con línea de tres o voy a jugar con un volante tapón y uno mixto o dos tapones y entonces dos extremos rápidos. En fin, eso depende. ¿Tiene América para jugar el fútbol que practica para hacer una línea de tres, como lo hemos visto? Me parece que este semestre sí lo tiene, a comparación del anterior. ¿Y por qué? Porque me parece que anteriormente tenía allí a Julián Guevara, que aunque los primeros partidos mostró ser un jugador interesante, poco a poco fue bajando su nivel y no era de pronto el jugador con las mejores características técnicas. Me parece que era un poco limitado al respecto. Ahora, está Carrascal, está Nieva, está Paz, está Sierra, que son jugadores que en lo personal considero manejan mejor la táctica y le pueden dar muchas alternativas al técnico Guimaraes. Y que el único de ellos que yo considero que es tapón tapón es el caso de Luis Paz, que es el jugador que viene y ensucia, que como dice vulgarmente ruñe, pega, ensucia las jugadas. Pero de ahí para allá tenemos jugadores con buenos gestos técnicos. Sierra es un jugador muy técnico, igual caso para Carrascal. El chico Nieva, cuando lo hemos visto, me parece que también es un volante un poco más mixto, aunque lo hemos visto también haciendo esa función de 5. Ahora, él ha jugado también a veces colocando, por ejemplo, a Sierra, colocando a Carrascal y a veces colocando incluso a... A Mesa. A Mesa. No olvidemos a Mesa, ¿no? Mesa también, sí, señor. Antes ahí se nos pasaba también el otro chico de América de Cali. Entonces, ha rotado con varios jugadores y casi nunca ha establecido una línea de 3, digamos, que se quede permanentemente. Creo que la ha rotado y es algo que tenemos que también entrar a analizar, ¿no? Porque es que, a ver, sí, puede que a uno le guste mucho, pero mire que es que América está sacando puntos importantes con esa línea de 3 en Bogotá, en Barranquilla, en Ibagué. Que yo no sé cuándo, vuelvo y como lo dijimos en un podcast pasado, no sé cuánta gente vaya a ir a sacar o cuántos equipos vayan a sacar puntos en Ibagué. Es complicado. Entonces, los resultados se están avalando. Así es. Importante tener presente allí, en lo que es la línea de 3. Como usted lo dice, los resultados se están dando, pero si me pide mi opinión, yo utilizaría la línea de 3 cuando América enfrente equipos. En condición de visitante, lo haría durante un tiempo. Si el resultado no se me está dando, metería allí ya un volante más ofensivo. Porque ahí viene otro punto importante a analizar en este podcast. Los 3 jugadores que tiene América de mitad de campo hacia adelante, ese tridente que se ha consolidado de Jesus, Pisano, Vergara. Me parece actualmente que son inamovibles, Juan C. Considero que a partir de allí, América está generando las mejores oportunidades de peligro para aprovechar a un Rangel que está en su momento. Así es. Con un Vergara que es mucho más propositivo que esto. No, porque Vergara es un poco más extremo. Pisano y Jesus son jugadores que más es para colocar a jugar por dentro. Aunque Jesus también lo ha hecho como extremo. No es que me disguste, pero creo que él no se siente cómodo en esa posición. Primero que todo, por sus facultades físicas. De pronto no le da. Pero Vergara es un jugador que si es bien aprovechado, logra desbordar bien. Yo no sé. A ver, él a veces ha tratado también de colocar a Juan Pablo Zuluaga como extremo, ¿no? Lo ha hecho algunas veces. Y extremo sobre el papel. ¿Por qué digo sobre el papel? Porque a nosotros nos pasan antes de la transmisión una formación y uno siempre lo ve. Zuluaga extremo. Pero cuando uno ya lo ve sobre el juego, no cumple funciones de extremo. A veces forma esa línea de tres. También a veces con Carrascal y también con Sierra. De las cosas que hemos visto en este planteamiento de Guimaraes. Así es. Ha utilizado a Zuluaga dejando a Ratón Quiñones como lateral. Ajá. Pero mire que no me ha gustado casi Zuluaga jugando en esa posición. Me parece que él es un lateral consolidado. Lo había hecho en Jaguares. Me parece que tiene mejores alternativas teniendo a Carrascal, que es de marca, pero también de una gran proyección. Y teniendo a Sierra. Y si quiere tener la línea de tres, coloque a Paz. Me parece que si América va a usar la línea de tres, esos tres deberían ser los jugadores indicados. Y que de una u otra forma Paz es el jugador que le da equilibrio a América. Porque, vuelvo y digo, es el jugador que de pronto más logra sostenerse en esa zona medular. Haciendo el trabajo que de pronto, o más bien, permitiéndole a Sierra, que es un jugador que le gusta mucho salir al ataque. Pues que esa parte no quede desabastecida. Creo que América sufrió un poco cuando Paz se lesionó. Porque es que no hay otro jugador de esas características. Vemos que Alexander Guimaraes lo intentó. En el caso de Nieva lo colocó en lo que fue el partido frente a Río Negro por la fecha 6. Sin embargo, América ese día no pasó del empate a uno. Luego, una jornada después, América visitó a Santa Fe en Bogotá. Y ahí sí, jugando con el tridente Carrascal-Sierra Nieva, América pudo obtener los tres puntos al ganar dos goles por uno. Ya posteriormente, cuando jugó el clásico, el último clásico, lo que hizo el técnico era lo que comentábamos ahora. Sacar un poco más adelante a Zuluaga, dejando a Quiñones. Y ese día, América pudo obtener la victoria dos goles por uno. En el más reciente juego, ante Equidad, volvía Nieva, acompañando a Sierra y a Carrascal. Pero América, a pesar de que marca tres goles en condición de visitante, no pasa del empate. A pesar de todo, sigue de una u otra forma el descontento con la gente. Porque es que los últimos partidos de América, yo no me imaginé que América los iba a empatar. A ver, yo pensé que con Jaguares, bueno, podría ser porque es una plaza muy jodida. El calor, bueno, en fin. Bucaramanga para mí eran tres puntos en los que yo contaba. Y Equidad, pues no venía también en la tabla y esperaba algo más. Pero no fue así. No digo que los partidos de América hayan sido malos, no. Pero sí viene faltando algo y es esa desconcentración defensiva que está cobrando muchos puntos. Y que de una u otra forma, pues también hay que revisarla, ¿no? Mire que al comienzo del campeonato se hablaba un poco de que Guimaraes de pronto no encontraba el equipo. O que América no jugaba nada. Como era que lo decía la gente comúnmente en la calle. Pero creo que América sí ha jugado. Y ha jugado en muchos casos parecido a como lo hacía Alianza Petrolera. O lo ha hecho hasta el momento. Que Alianza es un equipo que ruñe, que está allí, que está enfrentando hombre a hombre. Y cuando marca el gol, administraba la diferencia. América de pronto no era un equipo de marcar muchos goles. Porque la diferencia de gol de América no es la mejor. Pero América obtenía los resultados. Y sin embargo, con la llegada ya de Vergara. Porque recordemos que en la primera fecha no estuvo Vergara. Pues América encontró esa línea de tres jugadores ofensivos. Y considero en lo personal, como le decía ahora, que debería aprovecharla. Dejando a Sierra, Carrascal y los tres adelante dejando en punta a Michael Rangel. O sea, que usted sacaría a Paz del de la formación, según lo que entendí. Dejaría a Paz para partidos claves. O lo combinaría con uno de los dos. Sierra me parece un jugador vital allí. De pronto Carrascal vimos en el último partido. Sí, no estuvo bien. No fue su mejor partido. Podría ser o Paz-Sierra o Carrascal-Sierra y adelante los tres. Me parece a mí que así podría iniciar América los juegos. Hemos visto que de pronto a Pizano no le da para los 90 minutos. En el segundo tiempo, si ya el equipo tiene la ventaja, sacar a Pizano y colocar allí la línea de tres. Así pararía América actualmente. Si usted me afana y... A ver, si me toca elegir a mí entre solamente dos volantes de marca. Yo me la juego con Paz y Sierra. Porque es que Carrascal y Sierra son jugadores de similares características, por decirlo de alguna manera. O sea, Paz en cambio es ese jugador que le puede dar a América ese taponamiento. Porque ambos jugadores ya mencionados son más de buscar y generar. Ya Paz no es que genere tanto, pero es el jugador que puede hacer la posición. Entonces, si tocara a los dos, yo dejaría a Paz y Sierra para mí. Y yo coincido con ese jugador vital. Tenemos invitados, señor. ¿A quién tenemos el día de hoy? Así es. Tenemos a una de las personas que más defendió. Él dice que no. Pero más defendió el planteamiento de América jugando con tres hombres. Principalmente con Paz. Estando también allí el jugador Mesa. Es Juan Felipe Cadavid. Periodista deportivo muy reconocido en el país. Al cual vamos a saludar desde la ciudad de Bogotá. Y preguntarle, antes que nada, por qué defendía a la América con línea de tres. Juan, bienvenido. Te queremos preguntar. Lo primero, antes que nada, con el saludo cordial. Es por qué usted ha sido uno de los mayores defensores del modelo de América. Con tres volantes de recuperación. En su momento, teniendo a Luis Paz. ¿Qué tal, muchachos? Un abrazo. Un saludo también muy especial para todos los seguidores de Tiempo del Hincha. Y no es que yo haya sido un defensor del modelo de juego. O sea, un defensor del modelo de juego con tres volantes de la América de Cali. Simplemente que desde un momento en el que Pecoso Castro, no sé si acuerdan ustedes, lo intentó hacer y no le funcionó. Pero, pues no sé, para mí fue un mensaje claro del entrenador de aquel entonces de la América. En el que nos decía que necesitaba buscar algo de equilibrio en la mitad. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo con Bolillo Gómez. Recuerden ustedes una selección que jugó una Copa América. Si no estoy mal, la última Copa América que él dirigió para la selección Colombia. La de Argentina, en la que yo le pregunté. Él tenía a Guarín, él tenía a Abel. Y él les ponía en la mitad, ya no me ayuda la memoria, creo que era Carlos Sánchez o Bolívar. Y yo le preguntaba que por qué hacía eso. Y él me decía que porque Abel Aguilar y Freddy Guarín eran dos jugadores muy importantes para tenerlos en el equipo titular. Pero que los dos no le sostenían el ataque del rival en la mitad de la cancha al no ser especialistas en marca. Y entonces él necesitaba a esos dos jugadores sumarle uno más para no recuperar la pelota a través de especialistas, pero sí recuperar el balón por volumen defensivo. O sea, siempre tener uno más en la mitad de la cancha. Si ustedes se ponen a ver en el América, pasa algo similar. Los volantes, Sierra, que es un grandísimo jugador, que es uno de los volantes que se ponen en la mitad de la cancha. Es un jugador que con la pelota da muchísimo, es muy importante. Tiene remate, tiene llegada, tiene acompañamiento, es colectivo. Y sin el balón es ordenado, pero no es agresivo. A su mano derecha o a su mano izquierda, no sé cómo lo ubiquen, siempre hay jugador de características similares. Y Carrascal, que ha venido siendo el tres o el cabeza de área, pues Carrascal es parecido en el sentido de que no tiene agresividad sin el balón, es muy ordenado, saca muy bien el equipo, pero ahí el América sufre, ahí el América se ve sin filtro. Entonces yo sí creo que cuando hay un tres se necesita un jugador más o menos especialista, y por eso viene el nombre de Luis Paz. Y me ha gustado lo que he visto del América a partir de ese funcionamiento. Pero no es que sea un defensor, simplemente dentro del análisis, creo que cuando el América ha jugado así, se ha visto bien. Muy bien, en lo personal, ¿considera imprescindible tener siempre en el esquema de juego a ese típico volante 5 que raspa, que mete pierna, que ruñe, etcétera? No sé si es imprescindible el esquema con esos... A ver, pero hay un tema, hay un tema. La gente se asusta cuando le dicen es que estamos jugando con tres volantes de marca. Pero, a ver, pero es que no es que estemos jugando con tres volantes de marca. ¿Quiénes son mis volantes de marca? Y vuelvo al tema de Bolillo en aquella selección Colombia 2011. Si en esa selección los volantes de marca hubiesen sido Bolívar, Valencia, que usted lo conoce muy bien del América, y la Roca Sánchez, pues hermano, es un equipo absolutamente defensivo, netamente defensivo y que no te va a generar nada en la mitad de la cancha. Pero si en ese tres tienes a Guarín y tienes a Abel y el respaldo de Bolívar o el respaldo de Valencia o el respaldo de Sánchez, pues yo creo que la cosa cambia, porque uno sabe que Guarín se va a desprender, que Abel se va a desprender y ya es otra cosa. Entonces, no es cuántos me vas a poner ahí o el nombre que les vas a poner ahí, sino quiénes son y el funcionamiento de esos quiénes. Y ahí el América se ve sólido cuando lo atacan y con volumen cuando es el equipo ofensor. Ahora que ya vimos que regresó Luis Paz a la formación de América y el torneo está llegando a una fase de definición, ¿usted qué modelo de juego utilizaría para el equipo Escarlata, teniendo presente que volver a la línea de tres significaría prescindir de un jugador, ya sea Matías Pizano o Jesús Cabrera? Pues bueno, no, esa sí es tarea de Guimaraes, un tres por ejemplo, se los pongo así, con Paz, con Carrascal y con Sierra, a mí me parece un tres muy interesante, un tres ordenado, de buen criterio de pelota, Sierra se desprende mucho, Carrascal yo le daría esas libertades también para que se acerque al área, y sí, tendría que prescindir de Pizano o de Cabrera, pero le doy otra solución, que Cabrera juegue como interior en ese tres, y que Cabrera, insisto, en ese tres hay dos jugadores que no necesitan ser tan agresivos en marcas, simplemente ordenados, y que Cabrera sea uno de esos dos ordenados, el otro Sierra por ejemplo y el otro Paz ahí posicional, son maneras de ver las cosas, ahora habrá partidos donde se pueda salir sin Paz, donde se permita jugar sin Paz y el América tenga la posibilidad de juntar a todos, como dicen en España, sus jugones para hacer su juego, pero habrá partidos como contra Nacional en finales, como contra Millonarios, y bueno, algunos rivales, donde sí necesita un poquito más de marca y más rudeza en la mitad de la cancha. Juan Felipe, muchísimas gracias por tu valiosa opinión para Podcast TDH, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. No, a ustedes, a ustedes muchísimas gracias por tener en cuenta mis conceptos, espero pues haber aportado algo al programa, y un abrazo muy grande también a toda la audiencia, a todos los oyentes de tiempo del hincha, y mucha suerte al América, muchos éxitos con el América, yo sé que su numerosa hinchada quiere verlo otra vez en lo más alto del fútbol colombiano. Un abrazo. Bueno, gracias a Juan Felipe, es muy claro lo que él dice, y es una teoría a la cual yo también estoy, o sea, no es que no es tanto, porque es que si vos sobre el papel ves que son tres volantes de marcas, equipo ultra, hiper, mega defensivo. No, o sea, vuelvo y digo, un técnico plantea su esquema de juego de acuerdo a los jugadores que tiene, y de acuerdo a eso que tiene, pues entonces él sabrá cómo sacarle el mejor jugo a eso. Hay técnicos, por ejemplo, que son flexibles y que logran rotar rápidamente cuando ve que un equipo no le está dando resultado, pero pues cuando está dando resultado y se está sacando los puntos, pues cuál es la necesidad de tocarlo. Entonces creo que él ha encontrado en esos tres un equilibrio y obviamente respaldado en puntos y en resultados importantísimos que ha sacado América. Por ejemplo, para tener en cuenta lo último que nos decía Juan Felipe acerca de qué interesante podría ser la línea de tres con Carrascal, Paz y Sierra, ahora que se viene el clásico en palma seca, qué importante sería que Guimarães alineara a estos tres jugadores con un Vergara ganando por espalda, tirado a la banda, un Jesus creando, colocando, filtrándole balones a Michael Rangel, pero América teniendo esa solidez en mitad de cancha para evitar que el deportivo Cali pueda atacarlo y en vez de eso le toca respalegarse al equipo azucarero. Me parece que si Guimarães lo hace de esta forma, América tiene muy buena oportunidad de sacar puntos valiosos en Palmira. Y es que necesariamente el modelo de juego, cuando uno lo ve sobre un papel, vuelvo y digo, a veces uno se deja llevar mentalmente porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo que Jaguares siempre venía a jugarle aquí a la América y le ponía un 4-5-1. Y usted ve ese 4-5-1 y usted dice, ah, equipo defensivo se vino a meter. No, tenía unos extremos que todo el tiempo contragolpeaban y salían y generaban muchas ocasiones de goles. Es más, América no podía con el Jaguares aquí, siempre le ganaba. Porque ese modelo no era un modelo defensivo, sino que era un modelo que te presentaba unas ventajas porque tenía dos extremos rápidos, porque el 3 te daba un equilibrio y porque aprovechaban muy bien los espacios y el volumen de ataque que producían a partir de ese módulo táctico. Pero metámonos con alguien que ha recorrido, que ha dirigido, Juan Felipe y nosotros tenemos una manera de analizar el fútbol desde acá, pero los técnicos logran analizarlo desde adentro, desde la interna y con un porqué. Así que vamos a invitar al profesor Néstor Otero, recorrido en el fútbol colombiano, ha dirigido muchísimos equipos en el país, que nos va a ayudar a analizar un poquitico este aspecto que estamos hoy mirando de la América de Guimaraes. Profe, ¿qué tal? Bueno, acudimos a su experiencia y en este elegido tema, profe, de gustos y disgustos, también que puede generar lo que son temas tan amplios como los sistemas de juegos, y más allá, si a usted le gusta o no le gusta, me gustaría su opinión en cuanto a qué ventajas y desventajas le otorga uno un equipo con una línea de tres. Bueno, buenas tardes. En el fútbol todos los sistemas son buenos. Lo que pasa es que hay que tener los hombres con las características ideales para desarrollar un sistema u otro. Y más aún, se hace mejor un sistema cuando, de acuerdo al equipo que tiene los jugadores ideales para desarrollar ese sistema, se consiguen resultados positivos. Entonces, si un equipo consigue victorias con un sistema, así sea con cinco defensas, pues van a decir que el sistema es bueno porque está dando resultados. Pero son los hombres, son los jugadores con sus características individuales y colectivas los que hacen fuerte el sistema. No es el sistema el que hace fuerte a los jugadores. Porque los sistemas son dinámicos, no son estáticos. Entonces, por eso le digo que es la calidad de los jugadores, las características y el rendimiento que tengan, lo que hace fuerte y bueno a un sistema. Profe, hemos visto que a América, por ejemplo, de local le cuesta mucho imponer condiciones. Mi pregunta concisa es, cuando uno tiene un modelo de juego establecido en la retina y con los jugadores que ya se adaptaron a ese modelo de juego, ¿es bueno cambiarlo? Digo, de acuerdo al rival que viene o lo mejor es poder ser fiel a ese modelo que ya se traía, que ya se ha practicado sin importar qué tipo de rival sea. Lo que ocurre es que de local, por la presión de los aficionados y por la necesidad de conseguir los resultados, hay que arriesgar y hay que atacar. Pero para eso se necesita un orden, se necesita una amplitud, una profundidad y unos principios ofensivos de juego que los jugadores deben saber y deben conocer y saber aplicar a la hora de jugar contra un rival. Por lo que en el fútbol colombiano, los rivales cuando van a jugar de visitante, te esperan y te contragolpean. Entonces, te reducen los espacios y es cuando tú tienes que arriesgar, tú tienes que trabajar esa idea de juego para que tu equipo colectivamente pueda romper esos esquemas defensivos. Porque el problema es posicional, o sea, no es estar en una posición, sino llegar a otra, ser muy colectivos, tener una intensidad muy alta, de tal manera que usted pueda recuperar la pelota en el bloque alto y poder tener más opción de gol de manejar en el campo de rival los espacios. Entonces, depende cómo el entrenador le guste el modelo de juego, de cómo le guste jugar. Pero el sistema sigue siendo bueno. Profe, hemos visto que normalmente en las líneas de tres siempre hay un volante tapón que hace la función, digamos, sucia de ruñir, de marcar, de pegar cuando es necesario y que normalmente tiene el mejor despliegue físico a la hora de darle el equilibrio al equipo que necesita para que no se quede desabastecido cuando tiene volantes que le gusta proyectarse al ataque. En este caso, para usted, ¿es necesario siempre tener ese volante tapón, ese volante que ruña o es algo que también se pueda adaptar de otra manera? Los equipos que tienen esa clase de jugadores con las características es por el estilo, la idea de juego de su técnico que quiere tener un volante tapón de, como usted dice, pegador que está toda hora anticipando, metiendo con mucha agresividad. Pero hay equipos que no necesariamente tienen ese equipo sino que todos ayudan a recuperar la pelota. Usted ve en el Barcelona Busquets no es un perro de presa, es un hombre que se sabe ubicar, sabe anticiparse al rival y sabe con la pelota. Entonces, eso va de acuerdo al modelo, la idea de juego que tenga el técnico y le gustan esa clase de jugadores. Eso depende también. Y de... Cada equipo tiene una cultura futbolística. Usted siempre ha escuchado, por ejemplo, aquí en Colombia, que Nacional es un equipo que le gusta tratar bien la pelota y desde muchos tiempos atrás en su historia es un equipo que le gusta jugar de esa manera. Entonces, de acuerdo a la historia, a la cultura futbolista de cada equipo, el técnico debe tener en cuenta eso para montar esa idea de juego. Cuando un técnico no tiene en cuenta la historia futbolística, la cultura de un equipo de fútbol y se arma de una manera y de diferentes jugadores, pues al público no le va a gustar esa forma de jugar porque ya tiene una cultura y al público le gusta ver jugar un equipo de una manera. Entonces, cuando uno llega a un equipo también tiene que tener en cuenta esos aspectos. Pero yo tengo entendido que el profesor de la América le gusta el buen trato de la pelota, le gusta el buen fútbol, por lo que he leído sobre él. Así que, no necesariamente todos los equipos tienen que tener un volante de eso. Eso depende del gusto, del paladar, de la idea de juego, del técnico, del entrenador y de la conformación de su equipo. Profe Néstor Otero, muchas gracias por estar con nosotros. ya ahí nos cuelga el profesor y gracias por su valioso aporte, profe, y bueno, esperamos tenerlo aquí para una próxima ocasión. Dice una frase muy importante con la cual me quiero quedar y es que los hombres son los que hacen los sistemas y no al contrario. Y era lo que le dije al principio, que si uno tiene unas características de unos jugadores, pues uno trata de adaptar el sistema con eso que tiene. Entonces, por eso es que ahí vuelve y cabe la pregunta. ¿América tiene los hombres para jugar al sistema o puede jugar un poco más ofensivo? O incluso, le tengo esta otra, ¿o puede ser un juego dinámico y flexible que puede rotar y cambiar constantemente? Bueno, y vuelvo a lo mismo que de pronto decía anteriormente, en lo cual considero que América en la actualidad tiene o encontró con la llegada de Vergara ese jugador polifuncional que sobre todo le está dando al equipo la posibilidad de tener mucha más juego ofensivo. Es un jugador que marca la diferencia con su velocidad, es un jugador explosivo, tiene a Jesus, que a veces se le critica un poco porque no suelta muy rápido la pelota, pero es un jugador con mucha técnica, ¿no? Y a su lado, un Pisano que en Independiente lo hizo muy bien, llegó con muy buenas referencias a Colombia y considero que América con esos tres jugadores tiene juego suficiente para, en condición de local, hacer una diferencia y marcar allí la ruta de la victoria. Si América viajara, por ejemplo, a enfrentar a Nacional, a enfrentar a Millonarios, al mismo Deportivo Cali, a Junior, allí me parece que podría usar la línea de tres y también es por la condición, por el rival, pero América tiene la ventaja de que en este momento, para ese semestre, se pudo reforzar con jugadores importantes porque en cada línea tiene América un buen relevo. Lo vimos como, por ejemplo, en el último partido, jugó Franco e hizo gol. América tiene en la mitad de la cancha la posibilidad de tener, si no está Paz, está Mesa, también allí, está Nieva y de esta forma tendrá muchísimas variantes a Alexandre Guimaraes. Y no solamente en los hombres, perdón, sino también en el modelo. Por ejemplo, se me ocurre a mí también un 4-1, 4-1 cuando se necesite, con un Paz como tapón, encierra y Carrascal un poco más sueltos, puede ser con Vergara y Pizano, Rangel y Punta. Lanzado al ataque quizás. Sí, cuando digamos la oportunidad lo requiera. Es que eso es lo bueno de tener una nómina amplia y tener elementos que te pueden aportar muchas más cosas. Pero bueno, que sean los mismos protagonistas, los mismos jugadores de América de Cali que nos digan qué les parece y cómo se sienten en medio del sistema que ellos mismos practican. Así que tenemos para mí el jugador más importante que tiene América hoy por hoy porque es el jugador del equilibrio y el jugador que más ha rendido no solamente el semestre anterior sino también en este semestre. Lo hemos entrevistado en exclusiva y es amigo de esta casa. Don Carlos Sierra, bienvenido a los Pazcars de Tiempo del Hincha que bueno tenerlo por acá nuevamente con nosotros y bueno, en lo personal a usted, Carlos. ¿Cómo le gusta jugar más? Con un volante tapón que logre respaldar cuando a usted, por ejemplo, le gusta salir mucho al ataque. Tener ese respaldo siempre atrás o más bien juntarse con personas jugadores de sus mismas o similares características. Hola Juan, un gusto saludarte nuevamente y un saludo a todos los oyentes y bueno, con respecto a la línea de tres es más que todo la disponibilidad que tenga cada jugador para con el sistema. Cuando nosotros jugamos con mixto hemos venido la mayoría de partidos jugando con tres volantes mixtos y la disponibilidad ha sido muy grande el equipo se ve de manera muy bien muy brillante por momentos nos ha faltado llevarlo un poquito más a la a ser más contundentes en la parte ofensiva pero bueno, yo creo que esa vez eso lo van dando los partidos en lo personal cuando uno tiene jugadores de buen pie al lado uno se siente más libre por libertad y cuando tiene un volante tapón de igual manera son diferentes las opciones que da cada uno pero realmente para mí no hay ningún problema jugar con cualquiera de los dos. Carlos, hemos visto que hoy en día pues en el fútbol moderno es muy raro el equipo que juega un solo modelo normalmente los equipos pues adaptan varios modelos de juego y aquí entra pues un factor muy importante como es la disciplina de cada jugador para cumplir las funciones que requieren. La pregunta es ¿es muy costoso acostumbrarse a tener que estar rotando todo el tiempo en un modelo distinto en saber que hay unas funciones que pueden cambiar de acuerdo a un rival a otro y ¿de qué depende eso? La verdad tener varios modelos tácticos a la hora de jugar es importante y uno como jugador lo sabe para tener una variedad en el juego para no darle tanta para no ser tan obvio en el juego y ya de pronto a veces cuando uno tiene una disponibilidad en el campo rígida los espacios no se van encontrando y cuando vemos que hacemos un cambio táctico de posiciones la encontramos rápidamente eso es lo importante mentalmente como te digo cuando uno encuentra espacios y uno viendo tácticamente cómo nos para que el cambio de parado en la cancha mejora nos da más espacio uno se siente más tranquilo más libre entonces es importante que uno como jugador se adapte rápidamente al cambio Carlos esa línea de tres por muchos de los hinchas y críticos de fútbol pues no la ven muchos con buenos ojos y eso es un concepto muy personal y es que a mí me parece que América se ve como mucho mejor de visitante que de local cuando le toca asumir el rol protagónico del partido de visitante pareciera que por el mismo modelo pues aprovecha mejor los espacios ¿usted cómo ve cómo asimila esto? ¿también piensa que el equipo se siente mejor de visitante que de local o es una cuestión más de nosotros y de la gente? Bueno la línea de tres ¿qué te digo? es muy criticada pero es muy efectiva hemos ganado muchos puntos así de visitante y de local aquí cuando venimos a casa hemos con la misma línea de tres hemos sacado muy buenos partidos también y lastimosamente los equipos que vienen acá más que todo vienen a encerrarse y eso para la generación de espacios es complicado aunque sea muy criticada es efectiva y en el fútbol lo que vale es ganar ya después de que se juega bonito que se juega feo eso es tema de crítica es tema de charla es tema de diálogo pero en el fútbol después que ganes todo queda atrás y Carlos por último el trabajo de Guimarães y el interna con ustedes ¿cómo es? específicamente hablando de este modelo o sea ¿qué es en lo que hace énfasis? ¿qué es lo que pide específicamente a usted y a su función? porque obviamente no creo que eso sea fruto del azar el tema de los puntos y que se vienen sacando con ese modelo algo de trabajo tiene que haber ¿no? no con el profe hay un gran trabajo la verdad cada semana se aprenden cosas nuevas y a mí en lo personal siempre me pide que dé sorpresa con mi llegada desde atrás y no esté esperando la pelota adelante y siempre me pide ese juego vertical y esa ida y vuelta que siempre me ha caracterizado que lo haga con confianza es lo que me pide mucho el profe así que pues yo estoy muy contento muy tranquilo con el trabajo que él me pide y con el trabajo que está haciendo con el equipo bueno Beto era Carlos Sierra que pasaba los micrófonos de TDAH Podcast hablando de cosas puntuales como para ir redondeando el tema y es se vienen consiguiendo los resultados contra eso ¿qué se puede decir? no no hay nada que decir porque le digo aquí a grande rasgo resumir lo que ha sido el 2019 de América con esa línea de 3 vimos como en lo que fue el primer semestre de todos los partidos en los cuales América alineó a línea de 3 recién rescató un punto que fue en esa tercera jornada cuando el equipo viajó a Tunja y allá no pasó del empate luego de eso aunque el equipo inició en el 2019 jugando contra Alianza Petrolera y ganó dos goles por uno el equipo le dio vuelta al partido cuando desbarató se puede decir la línea de 3 ingresando a Jopito Álvarez y de esta forma el equipo le pudo dar la vuelta al partido luego de eso todos sabemos como la línea de 3 llevó a que Pecoso Castro tuviera que entregar el equipo renunció y luego llegaría Gerson González pero estas bases sirvieron para que en la era Guimaraes el técnico brasileño lo aplicara en gran medida y América como le decía anteriormente 18 de los 23 puntos que hasta el momento alcanzado lo hizo con la línea de 3 3 puntos recibiendo la visita de Alianza Petrolera 3 puntos en los ya partidos que hemos destacado en este caso ante Deportes Tolima posiblemente ante Patriotas luego viajó a Barranquilla con el gol de Pizano luego recibe a Río Negro visita a Santa Fe le gana el clásico Deportivo Cali y en el más reciente le empata Equidad 18 puntos de 23 posibles y por eso Sierra decía de pronto no es muy querida pero es efectiva la línea 3 así es ese es el balance digamos general ahora la dinámica del torneo va a cambiar en pocos días cuando ya América logre meterse a los 8 como creemos que se va a meter y entonces van a venir partidos ya más complejos que posiblemente te exijan otro tipo de cosas ahí ya partiremos a analizar desde ahí desde ese instante para ese tipo de partidos para ese tipo de torneo corto ya porque es otro torneo que arranca en cuadrangulares si va a alcanzar la línea de 3 para el objetivo fundamental que es la final y un título o si va a quedar faltando todavía muchas cosas o sea que eso ya será tema de análisis de otro podcast así que hasta la fecha 13 que disputó América pues tenemos que decir de que esa línea de 3 ha funcionado se ven los puntos ahí puede que a muchos hinchas no le guste pero lo que sí es cierto y para concluir de mi parte en este caso es que yo sí siento que a medida que los partidos han pasado esa línea de 3 se ha fortalecido mucho más salvo algunos errores defensivos que ya son otro tipo de merece otro tipo de análisis porque tiene otra serie de elementos y otra serie de situaciones Beto muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de tiempo del hincha y bueno que tal se sintió señor no muy bien con muchas ganas de volver a analizar todo lo que concierne a los equipos del Valle del Cauca y más ahora que se aproxima las estancias decisivas del torneo finalizar para para decir que América tiene una muy buena base una muy buena nómina de jugadores que el técnico tiene de donde escoger y tiene la posibilidad ya sea de elegir los 3 en la mitad de la cancha los 3 creativos y de esta forma rotar la nómina de local y visitante así es señor entonces gracias por estar con nosotros le agradecemos su valioso aporte igual que al profesor Néstor Otero igual que a Juan Felipe Cadavid e igual que a Carlos Sierra que participaron en este podcast del día de hoy pero queremos que los TDIH también nos den su valioso aporte de su opinión obviamente de lo que es este análisis que hemos hecho hoy del modelo de juego de Guimarães con su línea de 3 a usted le gusta o no le gusta la bala por los resultados que tipo de opinión tiene queremos leerlos queremos debatir con ustedes están de acuerdo con lo que planteamos no están de acuerdo queremos de verdad hacerlos partícipes de este que es más que nuestro espacio su espacio así que nos escuchamos en una próxima ocasión estuvo con ustedes Juan C. Cortés y bueno también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Tiempo del Incha Twitter e Instagram como arroba tiempo hincha hasta la próxima hasta una próxima emisión C. Cortés Tiempo del Incha C. Cortés Tiempo del Incha Tiempo del Incha C. Cortés